¿Qué está preparando? Fuera papá Vénganse mis campeones Vénganse aquí al restaurante San Canónimo 4508 de la Miller Ricardo, ¿qué es este? ¿Qué es este platillo? Unas fajitas de res Unas fajitas de res Unas fajitas de res ¿Qué contienen las fajitas de res? Cebollita Cebollita Jalapeño Y es todo acompañado de arroz y frijoles Y una ensalada Acompañado de arroz y frijoles Papá, cómo no De lujo Ahí está mi brother Ricardo Estrada Todo un personaje aquí en la cocina Es todo un máster, la verdad Pocas personas he visto Que manejan la cocina como mi brother Ricardo Estrada La comida 100% Natural Y mexicana Mexicana Si te llegan a pedir una de Texas Para nomás que me digan cómo hacerla Inmediatamente se la haces Tengo los productos de la agua Eso bien Richard Nada nos detiene Ya cuántos años Restaurante San Jerónimo Ricardo 17 años 17 17 años Aquí Restaurante San Jerónimo ¿Domicilio? 45 Los vortejas Mis championes Así que Vénganse Vénganse a Restaurante San Jerónimo Con mi brother Ricardo Estrada Y estas hermosas La comadre de Santelena Jalisco Allá está al fondo Está Morelia Está Richard Jr. Y está la hermosa Mari Hoy Mari viene con un estado emocional Mari, la neta ¿Hubo o no hubo? Todos los días No, 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 neta, neta O sea, o sea, la, la, hacía Todos los días Si hubo o no hubo Todos los días ¡Ay, tiquitita! ¡Como la quiero!